La Baja Carma lo que estamos escuchando es la Baja Arte Roma para el Chol y el Chol que está acá en el Chol que está acompañando de todo el servicio de la parte de cerveza artesanal en toda la fiesta de la Cerveza de la Cerveza de la Cerveza de la Cerveza en el encuentro de la Baja Bajita ahí en el lado de la Cerveza de la Cerveza de la Cerveza de la Cerveza le mandamos un saludo a la Cerveza de la Cerveza de la Cerveza de la Cerveza de la Cerveza cualquier cantante la Cerveza de 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 la Cerve Gracias por ver el video.